Interesante a Iván. Podemos ver esta publicación que posteriormente eliminó el Ayuntamiento de Mexicali, en la cual, pues, de una manera de primera impresión no parecería que hay nada malo, Jorge, porque pues están deseando felices fiestas, ¿no? Y el gobierno de Mexicali, la noche buena, nos invita a poner en práctica las virtudes más deseables de los seres humanos, solidaridad, empatía y generosidad para apoyar a quienes más nos necesitan. Y al parecer contaminación también. Al parecer contaminación también, porque la imagen que está utilizando el Ayuntamiento de Mexicali para la noche buena son precisamente unas luces de bengala maldita sea. Oye, son las que documentaron. Y aparte unos cervezos que documentó la administración anterior. Increíble que la forma en la que busquen promover el bienestar o la felicidad de la noche buena sea mediante pirotecnia, precisamente. Saludos al maestro Carlos Barbosa, que nos está viendo acá y que se ríe, dice, me gusta mucho su manera tan amable de informar y amena. Saludos, Carlos. Y sí, pues, al final, son de esas incongruencias. Terminaron por borrar la imagen, ¿no? La borraron. La borraron la imagen en cuestión de minutos, ¿eh? Pero como somos unos desgraciados, alcanzamos a hacer un... No sé cómo le hacen para estar al tío de ahí. Oye, no sé por qué tienen tanto tiempo el Iván. Se supone que trabajan mucho. De repente te metes a redes y de repente lo vi y dije, no, puede ser esto posible. Afortunadamente los teléfonos tienen esta, ¿no? La funcionalidad que te pueden dar en segundos. Y aunque lo quieran borrar, pues, inmediatamente... Y incluso hasta la misma gente sabe que tenemos pifia. Sí. Y nos lo manda, ¿no? Este, ahí van estas pifias del día. ¿Cómo lo ves, Iván? Nomás le faltó una imagen de la cuetera atrás. Felices fiestas. Felices fiestas de la cuetera de Mexicali. Bueno, pergonzoso, penoso al final. Y yo creo que sí tendrían que haberle jalado las orejas a alguien ahí dentro. No sé si de relaciones públicas o de comunicación social. Que se le haya ocurrido esta imagen. Porque al final terminaron borrando. Oye, y por último, Villa, la última pifia del día. Que la sacamos acá de Bote Pronto. Este, pues, la imagen dice todo. Pero usted que nos escucha en Tijuana, obviamente no lo puede ver. Pero en la imagen que vamos a poner a continuación. Que es la pifia del día. Con esta hasta nos podríamos haber despedido. Pero es una entrevista muy importante que se está dando. Que la verdad, si usted se la perdió, lo debe de lamentar. Este, entre Marco Blasquez, el diputado que se siente el comunicador y periodista. Y que, bueno, se le cuestiona su labor. De, de, este, de diputado. Y no tiene nada que ver con comunicador ni periodista. Pero entrevistando a su jefe, a su patrón. Al patrón mayor, este Villa. Al santo patrón, este, Jaime Bonilla Valdez. De las causas perdidas. De las causas perdidas. Y de las derrotas. De las derrotas. Este, Jaime Bonilla Valdez. Es una tremenda imagen. A ver si la puede poner otra vez, este, Manu. Pues, describe todo, ¿no? Lo que significa PCN. Lo que significa Bonilla. Lo que significa Blasquez. Sí, nomás faltó una imagen ahí de macro rehabilitándole el edificio. Como ya sabemos que lo hizo. Es una empresa favorecida por Jaime Bonilla Valdez. Pero, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Un par de ridículos, no sé. Entrevistando a su jefe en su televisora. En su televisora. Exactamente. ¡Maru, vente! ¡Vamos a entrevistarte! Oye, les podríamos decir, este, ya señores, ya siéntense. Pero estaban sentados. Estaban sentados. Estaban a gusto. Así realmente viven, ¿no? Nuestro diputado tijuanense y el senador. Ambos que deberían estar en actividades legislativas en ese momento. Y que estaban mirados de esos ahí contorreando. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo no sé que estaba ahí haciendo trámites por el tema de los autos chocolates. No creo que haya hecho absolutamente nada. Pero, bueno, Jorge e Iván terminamos. Gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año, Jorge. Jorge.